Vamos a hablar del paro general de trabajadores convocado por la CGT para mañana 29 de mayo. Miles de gremios, gremialistas, movimientos sociales van a estar participando y como siempre que hay un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, queremos saber cuáles son los servicios que se verán afectados por esta medida de fuerza. Vamos a ver en placa, en pantalla, en Río Cuarto, cómo afecta este paro nacional. Con respecto al transporte urbano de la SAT, la conocida empresa de los colectivos urbanos, no tendremos servicio. Tampoco habrá actividad en los aeropuertos porque adhieren todos los gremios aeronáuticos. Con respecto a colectivos de larga distancia, colectivos de línea e interurbanos, no circularán aquellos colectivos de larga distancia y se prevé un sistema de emergencia para los colectivos urbanos. Adhieren la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, la Unión Transviarios Automotor, UTA, y la Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor, AOITA. Con respecto a los vuelos, también adhiere a este paro nacional la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. Con respecto a los docentes, lo hemos hablado en estos días también en estas ediciones de la Tarde de Unirío, tanto la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC, como el Sindicato de Docentes Privados, SADOP, convocan a la medida de fuerza, es decir, no habrá clase en el día de mañana miércoles. En la universidad, por lo menos, se adhiere al paro de trabajadores. En lo que respecta a primario y secundario, dependerá de la voluntad de cada uno de los docentes, debido a que, bueno, conocemos que a nivel provincial suele haber descuentos en los salarios de los docentes si adhieren a esta medida de fuerza. Con respecto a la asociación, bueno, decíamos, de docentes de la universidad, se sumó también a la huelga y a TURC, los trabajadores no docentes universitarios, también adhieren a esta medida. Van a estar participando, por supuesto, en la marcha de Buenos Aires. La recolección de residuos, el SURVAC, es uno de los gremios que organiza el paro, por lo tanto, también va a estar afectada la recolección de la basura en el día de mañana miércoles. Y con respecto a los comercios, AGEC confirmó que adhiere en forma total al paro. Seguimos entonces viendo cuáles son los servicios que nos afectan a partir del paro de mañana. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales participarán de las jornadas de lucha y harán paro por 24 horas. En la provincia, el Sindicato de Empleados Públicos también llama a la huelga. EPEC, el Sindicato de Luz y Fuerza, es otro gremio que organizó la medida. ANSES, no habrá atención en todas las dependencias del país. Estarán cerradas sus puertas. Los bancarios también adhieren y llamaron a no concurrir a los lugares de trabajo. Con respecto a la Municipalidad de Río Cuarto y a todos sus organismos, el EMO no tendrá atención al público. Realizarán una guardia mínima para emergencias. El EDECOM, de la misma manera, no atenderá al público. La guardia mínima para emergencias estará atenta al teléfono 4768-460. Con respecto a la Secretaría de Economía, no tendrá atención al público. La maternidad COWALC tendrá una guardia mínima para emergencias. El Centro de Salud y los dispensarios no atenderán al público. Y el Registro Civil tendrá guardias mínimas. Estos entonces serán todos los servicios que se verán afectados por el paro general de trabajadores de mañana.